mexicanos exitosos en el sector de turismo, por ejemplo, de infraestructura, de energía, que pudieran aprovechar oportunidades de recursos en el país con nuevas licitaciones y nuevas oportunidades de negocios. Entonces, a mí me parece que esto es una relación gana-gana. Gana el inversionista mexicano por llegar a Colombia y gana Colombia por la llegada de esa inversión mexicana a nuestro país. Oiga, ¿qué fue lo que hablaron ayer con la Secretaría de Economía de México? Con la Secretaría le contamos un poco en qué estamos, cuál era nuestra intención de esta visita. Adicional a eso, nosotros con México tenemos una agenda bilateral, una agenda bilateral que tiene varios temas importantes. Primero, Alianza del Pacífico. Seguir consolidando el esfuerzo de Alianza del Pacífico. Yo he visto con complacencia cómo México se ha venido metiendo activamente en el tema de Alianza del Pacífico. Yo plantee la propuesta de empezar a trabajar temas de acumulación de origen. Naturalmente, plantee también la posibilidad de que México se vuelva un actor más activo en el centro de cuarta revolución industrial y que pudiéramos tener el respaldo de México en temas de uso de blockchain para la transparencia en gestión pública, en inteligencia artificial, en internet de las cosas. También plantee eso. Y obviamente están los temas ya naturales de la violación bilateral, pero lo importante fue un poco esos dos temas principales. ¿Y cuáles entonces son los retos que hoy tienen en cuestión de la Alianza del Pacífico? Tomando en cuenta que ya es un gobierno diferente y hay bastantes cambios porque también desapareció uno de los organismos que tenía muchas relaciones, que era pro México. Yo lo que he visto es a un México muy comprometido con fortalecer el comercio de Intralianza. Y en eso yo acompaño a México como país. El presidente Duque lo dijo, necesitamos, así como fortalecemos la relación con otros países, los estados asociados y otros estados que vienen a continuación, importantísimo lo del comercio de Intralianza. Entonces, hemos sido insistentes en cómo lograr la agilidad para la entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Ese proceso depende especialmente del acuerdo que logren Ecuador con México, porque es el único país con quien Ecuador no tiene una relación de comercio y se necesita para poder hacerse parte de la Alianza. Entonces, cómo lograr mover ese proceso es muy importante. Ahí va a depender del sector privado mexicano y va a depender del sector público mexicano. Eso también es importante ponerlo de presente. Yo he visto a un México comprometido también en avanzar en otros procesos de acercamiento con estados observadores y asociados. Después de Ecuador, el país siguiente es Corea del Sur. Ahí de nuevo también todos los demás países de Alianza ya tienen relación comercial con Corea del Sur. México aún no. Entonces, va a implicar que México también trabaje el tema con Corea del Sur. Y en general, fortalecer la Alianza del Pacífico, no solamente desde el punto de desgrabación hay un 50% más de lo que hoy día es. Puede ser que no el próximo año, pero sí a mediano plazo. O sea, esa es una relación que si hoy está en 600, debiese ser del orden de unos 900 millones de dólares. Por el tamaño de las economías. Y por lo que yo veo aquí de sectores productivos y la dinámica de los otros productos mexicanos. Y repito, es un lugar a ganar. Porque es inversión que al estar en un país distinto, también fortalece sus propias cadenas productivas. Hablamos como de este proyecto, y abundando un poquito en el tema este del blockchain, por ejemplo, que se iba a presentar próximamente en el marco de la Alianza del Pacífico. Sí. Se lo conté a... ¿En particular en qué consiste? Se lo conté a la secretaria Graciela, lo vamos a compartir en Nueva York en el marco de la reunión de Alianza del Pacífico. Nosotros en el Centro de Cuarta Revolución Industrial para América Latina estamos hablando de tres grandes temas. Uno, inteligencia artificial. Dos, internet de las cosas. Tres, uso de blockchain. En internet de las cosas, estamos ya arrancando con un proyecto mundial de los países G20 en lograr ciudades inteligentes con internet de las cosas. Pero en el tema de blockchain, lo que hemos visto es que el uso de las tecnologías distribuidas sobre blockchain es valiosísimo para lograr transparencia en las compras, solicitaciones públicas. Entonces Medellín dijo, yo quiero liderar un proyecto en donde demostremos que usando blockchain en licitaciones de compras públicas en el sector de educación, por ejemplo, se garantiza más transparencia. Pero lo que dijimos es, quisiéramos que hubiera una ciudad mexicana, una ciudad peruana y una ciudad ecuatoriana. Ecuador todavía no es parte de la Alianza del Pacífico. Ecuador ya dijo sí. Perú nos ha expresado el interés y ayer le plantea a la secretaria Graciela la posibilidad de que hubiera una ciudad mexicana. Seguramente ella va a estudiar el tema. Yo espero que en el marco de la Alianza del Pacífico podamos tener un avance en esta materia. Sería fantástico porque si nosotros tenemos, vamos a decir, Guadalajara, Medellín, Guayaquil, tenemos una plataforma donde podemos probar si el uso de blockchain contribuye o no a dar transparencia en licitaciones públicas. Y una vez tengamos esa información, podemos empezar a replicar eso en toda América Latina. Te explico un par de preguntas. Colombia, ¿cómo está observando la economía global? Ahorita hay muchos pronósticos de desaceleración. Bueno, ya estamos en algunas economías en eso. Hay algunos pronósticos del fantasma de la recesión a nivel internacional. La economía colombiana, ¿cómo se para frente a un entorno como el que algunos están describiendo? Claramente el entorno internacional es hoy un entorno de incertidumbre y en algunos casos de volver a una lógica proteccionista. Eso está generando una desaceleración de las economías del mundo. ¿Recesión? Hombre, todo el mundo habla de recesión casi que aun cuando estamos en expansión. O sea, no hay nadie que no hable de recesión. Yo por eso creo que eso es como acabas de decir un fantasma. Yo no creo que vaya a haber una recesión. Yo estoy viendo en los Estados Unidos creciendo una dinámica muy importante. Puede haber unos fenómenos de recesión en algunos países. Hay una realidad de desaceleración, por ejemplo, en Alemania compleja. Pero eso no significa que haya una recesión mundial. Ahora, dicho eso, en este escenario de incertidumbre sí se desaceleran las economías. Fondo Monetario Internacional ha disminuido sus estimaciones de crecimiento económico. En América Latina vemos una disminución en las estimaciones y expectativas de crecimiento económico. ¿Qué creo que es fundamental? Reivindicar el libre mercado. Reivindicar el multilateralismo. Demostrarle al mundo que estas relaciones de libre comercio, para todos, son mucho más benéficas para el crecimiento de las economías. Que no podemos retroceder en la historia a un escenario de menos crecimiento porque cerramos las puertas al comercio internacional. Creo que eso hay que lograr. Creo que hay que también aprovechar los mercados internos. País como México, país como Colombia, tiene mercados internos gigantescos. Hay que aprovechar también esos mercados internos. Y creo que en el escenario de proteccionismo internacional también hay que aprovechar oportunidades. Por ejemplo, productos que antes llegaban de China a Estados Unidos con sobre arancel pueden llegar de países como los nuestros a Estados Unidos sin el sobre arancel. Eso en buena medida explica por qué aún en exportaciones crece México. Porque tiene esa posibilidad de aprovecharlo. Pero lo podría aprovechar mucho más. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo también por aprovecharlo. Luego, también estos escenarios son escenarios para aprovechar oportunidades. Hay que verlos no solamente desde la perspectiva de la crisis, sino desde la perspectiva de la oportunidad. Y una última pregunta sería, siempre para los empresarios hay ciertos focos rojos en algunos países, algunos en menor o en mayor medida. Pero específicamente en el caso de Colombia, para los empresarios es un... No sé si se vaya a manifestar, ministro. ¿Algún factor rojo? ¿Tres? ¿Migración? Tomamos Venezuela, que usted mencionaba hace un rato. El tema de corrupción. No sé si el tema del narcotráfico fundamentalmente, si son estos temas que ellos habían manifestado, que son la guerrilla, ¿no? Todos los países tienen desafíos. Un país como Colombia tiene desafíos. El desafío más importante es crecer más. Ese es el desafío más importante. Nosotros estamos creciendo a 3.05 en el primer semestre. Eso es alto contra cualquier otro país de América Latina. Y estimamos 3.6, 3.8 el próximo año, que también es alto contra cualquier país de América Latina. Pero somos conscientes de que si logramos superar otros desafíos, creceríamos más. Entonces, un desafío es el genero en la migratoria. Pero es un desafío de humanidad. Es un desafío de generosidad. Es un desafío en donde Colombia le está mostrando al mundo que se debe administrar con generosidad y solidaridad una crisis migratoria. ¿Qué sentido tendría que Colombia cerrara una frontera? Por ejemplo, ninguno. Al contrario, lo que tiene que diseñar es un plan de choque para atraer empleo, atraer inversión y generar una respuesta a esa realidad, a ese choque migratorio. Porque en la historia de la humanidad se demuestra que a mediano y largo plazo, los fenómenos migratorios siempre traen crecimiento. Por consumo, porque hay una población que extiende el bono demográfico, porque hay oportunidades de más inversión. En fin, distintas razones. Claramente la corrupción es un desafío de toda América Latina. Yo creo que de todo el mundo. Lo importante es enfrentarlo. Lo importante es enviar mensajes claros. Mensajes claros como los que ha enviado el gobierno colombiano. En sentido de decir, aquí hay un gabinete técnico. Mensaje claro de hacer sanción social a los actos corruptos. Y que generemos listas de esos proveedores de corrupción que ha habido en América Latina. Y que le hagamos una verdadera sanción social a esos corruptos. Activamente luchar frente a la corrupción a través de la corrupción a través de la transparencia en la gestión pública. Eliminar tanto poder discrecional o monopólico. Inyectarle tecnología. O sea, fortalecer la idea del gobierno en línea. Todo eso es una lucha contra la corrupción. Sin duda, Colombia ha venido enfrentando con valentía los incrementos en la producción de cultivos ilícitos. Y por primera vez le rompimos de nuevo el espinazo a esa producción de cultivos ilícitos. ¿Cómo? Con erradicación en forma. Y hay que ir disponiendo de todos los instrumentos para lograr esa erradicación. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque luchando contra la corrupción del narcotráfico es una manera a través de la cual también construimos crecimiento. Y continuar en el proceso de implementación del proceso de paz. Que entre otras además ha significado que el presidente ha estado presente en las antiguas zonas de los reinsertados. Motivando proyectos productivos. Nosotros recibimos un gobierno con cerca de dos, tres proyectos productivos colectivos para reinsertados. Vamos ya en 29 proyectos colectivos empresariales. Cero proyectos productivos individuales. Más de 300 proyectos productivos individuales. Y hay un compromiso de cumplir con esos acuerdos. Y de garantizar a través de ese mecanismo que el país está pasando la página de su historia del pasado. Ministro, hablaba del sector de autopartes. Al lado de usted ponía algunos ejemplos de sectores industriales en los que podría haber encadenamientos entre México y Colombia. México renegoció el año pasado el acuerdo del Libre Comercio Médica del Norte. Que está en proceso de... Bueno, ya se ratificó en México y está en proceso de ratificación en Canadá y en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos todavía está en suspenso. Bueno, este tratado comercial endurece las reglas de origen, sobre todo en el sector automotriz, que incluye el sector de autopartes. Se endurece la regla de origen y esto con el propósito de fortalecer, digamos, blindar aún más a la región de América del Norte en cuanto a la manufactura del sector automotriz. ¿Cuál es, si es que hay alguna oportunidad que ve Colombia en este tratado? Pues justamente más bien para instalación de manufactura en México. Para, en vista de lo que usted menciona de hacer encadenamientos, a la vista de que va a ser más... o de que esta regla es más complicada, de cumplir, es más dura. Y justamente habla de un fortalecimiento de la región de América del Norte. Sí, esa es una realidad. O sea, los endurecimientos de las acumulaciones de origen son retrocesos en la posibilidad de fortalecer el comercio internacional. Y uno entiende que hay una decisión del gobierno americano por, de alguna manera, cerrar la llave de entrada de algunos productos. Hay que buscar la manera, en ese nuevo escenario, en ese nuevo espacio ya negociado, qué posibilidades habría. No sólo en partes de autos, también en partes de avión. O eventualmente en partes de producción de aeronaves, de la parte de aerospacial también, aeronaves espaciales. Yo creo que hay posibilidades interesantes. Yo señalaba que de pronto puede haber opciones a través del sector de confecciones. México tiene una entrada, una mejor entrada en el sector de confecciones a Norteamérica que Colombia. Luego, ¿por qué no pensar en la opción de encadenarnos en el sector textil? Colombia tiene una gran oferta de moda, fashion, de diseño, que combinado con la industria textilera, confeccionista mexicana, ahí se pueden encontrar puentes entre la una y la otra nación. Entonces, ahí hay otra oportunidad interesante. Y visto al contrario también, empezar a ver algunas industrias de autos, industrias de aeronaves, industrias espaciales, radicadas, mexicanas radicadas en Colombia, que aprovechen nuestras posibilidades de acceso también a otros mercados. Unión Europea, por ejemplo. Y así lograr el desarrollo. Yo creo que en esto hay que ser supremamente inteligente en encontrar distintas alternativas para aprovechar los mercados mundiales. Bueno, en parte de la última pregunta. De estos flujos de inversión bilaterales, si nos puede profundizar un poco en dónde están mayormente concentrados y cuáles serían, quizás si pudiera ser un poco más puntual, los mejores, el mejor balance o digamos la conformación o la mezcla ideal, digamos, que usted viera de los flujos en ambas direcciones, hablando específicamente en sectores. Yo quisiera ver una mayor proporción de sectores no minero energéticos, no porque tengan nada contra el minero energético. El minero energético puede seguir creciendo, lo cual supone un reto más grande para crecer en el no minero energético. ¿Qué he visto yo? Un gran interés de fondos de inversión, fondos de capital privado, fondos de capital de riesgo, venture capital, mexicanos en Colombia, que tienen un espectro más amplio. Entonces pueden decir, yo me voy esta vez aprovechando algo en la industria, o yo me voy a aprovechar algo en oil and gas, o yo me voy a aprovechar algo en energía. ¿Qué veo yo de México hacia Colombia? Veo un interés grande de varios inversionistas en temas de energía y de infraestructura. Eso me parece loable, porque pueden contribuir a megaproyectos que tiene hoy el país pendientes. Yo veo también de México a Colombia llegando inversión en agroindustria. Ahí, en Colombia, hay una frontera agrícola bien interesante, mucho más grande que posiblemente la que ustedes pueden tener directamente en México. Luego hay una oportunidad de crecer también, y hacer proveeduría a buen mundo o a propio México. Yo veo una gran oportunidad de la llegada de inversión turística a Colombia, porque allí uno tiene que reconocer que México es un adalir del turismo en el mundo. Y turismo en su dimensión amplia. Hotelería, infraestructura hotelera, parques, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo religioso, entre otros temas. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad para aprender del pueblo mexicano y del inversionista mexicano. Yo he visto aquí también en estas conversaciones, pues el sector industrial muy presente. Una compañía como Mave, una compañía mexicana, que está en la ciudad de Manizales, en Colombia, produciendo línea blanca. Y de ahí está satisfaciendo mercado interno y externo. O sea, están usando a Colombia como centro logístico para distribuir al mundo entero. Entonces se puede lograr. El mundo de hoy es un mundo global. Las inversiones se mueven de un sitio a otro. Es normal que así suceda. Pero ahí hay yo creo que oportunidades. Yo tengo una pregunta para usted. Como ya nos habló de la perspectiva que tiene, con la intención que tiene Colombia de que alguna inversión salga de México para su país. Pero, ¿cómo ve Colombia a México con este nuevo gobierno? Y las constantes advertencias sobre que no hay un crecimiento económico. Y, bueno, la intención de ustedes también de buscar la inversión. No, yo veo un México pujante. Siempre lo hemos visto. Nosotros vemos un México, un mercado gigantesco. Es que México es atractivo per se, aún creciendo menos por su mercado de consumidores. O si no, esa inversión de 600 o 700 millones de dólares que llega de Colombia a México se hubiera disminuido. Y no, ahí sigue creciendo. Y yo creo que, al final, en México, una de las instituciones más fuertes, y seguramente seguirá haciéndolo, es el sector empresarial. Es que México siempre ha sido una región, una dinámica empresarial impresionante. Entonces, yo creo que el empresario colombiano sigue viendo en México esa institucionalidad. Y creo que con ese mercado que tiene, pues seguirán existiendo oportunidades de inversión en México. Ministro, ¿sabe de alguna nueva inversión o de alguna empresa, digamos, que no hubiera tenido presencia colombiana en México o viceversa? O algún proyecto, digamos, fuerte que esté próximo a anunciarse. ¿Proyectos de México a Colombia? Sí, proyectos de inversión. ¿De México hacia Colombia? O sea, en ambas direcciones, yo diría, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí nos piden confidencialidad, que los anuncios sean concretos. Y en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos de quienes deben hacer ese anuncio, principalmente son los empresarios. Pero lo que sí les puedo decir es que hay muchísimo interés. Hay proyectos concretos, como mencionaba el ministro. Hay fondos de capital que están llegando a revisar los distintos sectores y sobre todo las distintas regiones de Colombia. Hay empresas que quieren llegar, además, con muchos empleos que tendrían para las regiones de Colombia. Luego, los anuncios en concreto, sí, pues, pediría que sea cuando sea en el caso. Pero que vienen bien, en los próximos tres meses, ya van a no ser grandes. Pero les saludaremos con la debida anticipación. Hay varios, me dijeron. Sí, ya, ya hay varios que están a punto. ¿De empresas colombianas en México o de las dos? De las dos. De las dos vías. Y yo creo que lo que decía el ministro, eso es lo importante. Que haya un intercambio de verdad de los empresarios mexicanos entrando a Colombia y de los empresarios colombianos que están aquí. En el momento de la inversión de hoy, este no es un juego de suma cero. En donde la plata que estaba aquí pasa al otro lado o lo contrario. No, es que cuando hay movilidad de inversión, no se mueve toda la empresa, se mueve parte de la empresa. Y se generan externalidades positivas en doble vía. La empresa que está allá, se nutre la externalidad de tener la otra acá y lo contrario. Entonces, el mundo de hoy es un mundo muy dinámico de inversión. Y que no hay vida. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Gracias.